Hola compañeros, hoy voy a mostrarles mis 5 vídeos más importantes y algunas estadísticas de mi canal, todo esto en este vídeo especial, ya que es el vídeo número 1000 de mi canal, en fin, vamos con el vídeo. Gracias. 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 Acá podemos ver una evolución de mi canal a lo largo del tiempo, de la cantidad de vídeos y suscriptores. Gracias. Gracias. Y acá está la evolución de mi descripción y la cantidad de visitas de mi canal. Ahora vamos a ver los vídeos más visitados de mi canal. Hola compañeros, hoy les traigo un tutorial, se trata de jugar una sala siguiendo solamente dos personas en modo apropiolial, porque como ya lo sabemos, necesitamos a 10 jugadores a un mínimo para iniciar una actividad en apropiolial, pero con este tutorial sencillo ustedes van a crear una sala solamente con dos personas, ya sea tu o tu amigo, ya sea que quieren pedir una sala y les faltan dos o tres personas, pero no quieren pedirla con personas deshonocidas, este posible para mucho, ustedes van a lo que utilizan. Primero vamos a crear la sala, la mente en modo apropiolial, porque es el... Hoy les traigo un vídeo bastante diferente, un mini tutorial de cómo emparejar con bots de manera permanente en Free Fire, aunque antes, aclaro que este truco no sirve para subir rando, realmente tú sabrás el uso que le quieres dar. A lo largo de la existencia de duelo de escuadras clasificatoria en Free Fire, hemos podido ver diferentes recompensas, entre las que se encuentran las armas doradas, una serie de armas que nos dan por llegar a oro 3 en duelo de escuadras, actualmente, hay un total de 11 armas doradas en el juego, y con el tiempo posiblemente sean más, hasta que haya skins de armas doradas para la mayoría de armas del juego. Es por eso que hoy, es de mi agrado traerles una recopilación de todas las armas doradas con sus respectivos atributos que existen en Free Fire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!